Música Cuando aún quedan siete días para la inauguración del séptimo foro provincial de turismo y primer salón del vino y la gastronomía de Cádiz, se han superado las expectativas de profesionales acreditados para asistir a las distintas ponencias y mesas redondas que se celebrarán el 14 y 15 de marzo en el Gran Melías Antipetri de Chiclana. La previsión de la organización es que se cubrirá el aforo disponible para ambas jornadas y eso que se ha ampliado con respecto a ediciones anteriores. Además, coincidiendo con el foro, se celebrará el primer salón del vino y la gastronomía, con una previsión de asistencia de más de 2.000 visitantes profesionales. La inauguración de este espacio expositivo será el martes, 14 de marzo, a las 12 y media. El acto de apertura del foro será a las 9 y media, contando con la presencia del viceconsejero de Turismo de la Junta, Víctor Manuel González, el presidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, el alcalde de Chiclana, José María Román, alcaldes y delegados de turismo de distintas poblaciones de la provincia y representantes de las principales cadenas hoteleras. En este salón del vino y la gastronomía se darán cita algunas de las empresas de distribución de referencia y las bodegas y empresas productoras más importantes y reconocidas del país. El séptimo foro provincial de turismo y primer salón del vino y la gastronomía de Cádiz está organizado por el Grupo 8, con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía. Recuerden que para obtener más información e inscribirse deben visitar la web foroturismocádiz.com. El alcalde de la ciudad, José María Román, y la representante de la empresa Limpiezas del Atlántico, Antonia Naranjo, han firmado el nuevo contrato para la limpieza de las playas y de las vías de la zona de la costa. Un acto en el que también han estado el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, y el responsable de la empresa que ofrece los servicios, José Naranjo. De esta forma, la inversión para la limpieza en Chiclana, tanto en el litoral como en el casco urbano, pasa de 2,4 millones de euros a 5,37 millones de euros. Hace unos meses se firmó el nuevo contrato para la limpieza del casco urbano y ahora se ha firmado el de la zona de la playa. Se ha pasado de un gasto de 2,4 millones a 5,37 millones de euros, más que se duplica, lo que es el dinero público destinado al mantenimiento y a la limpieza de la ciudad, según ha explicado el alcalde, destacando que esto es importante porque es fundamental ser conscientes de que las ciudades son atractivas y agradables para los que viven en ellas, en la medida en la que tenga un buen mantenimiento del arbolado, de las zonas verdes, de la limpieza o de la recogida de basuras. Acabamos de firmar un nuevo contrato muy importante para la ciudad, para el mantenimiento urbano, que es el de la limpieza viaria. Quiero destacar que firmamos ya hace unos meses el nuevo contrato de limpieza viaria del casco urbano y ahora lo de la zona de la playa. En total, y yo creo que esto es muy importante, hemos pasado de tener un gasto para la limpieza viaria de la ciudad de 2,4 millones de euros y pasamos a 5,37 millones de euros, es decir, más que duplicamos lo que es el dinero público destinado al mantenimiento y a la limpieza de la ciudad. Y yo creo que eso es muy importante porque en estos tiempos en donde muchas veces, no sin cierta alegría, se pone uno a cuestionar lo que son los servicios públicos, yo creo que es fundamental que seamos conscientes de que las ciudades son atractivas, son agradables para nosotros que vivimos aquí cada día, en la medida que tenga un buen mantenimiento del arbolado, de las zonas verdes, de la limpieza o de la recogida de basuras. Y hablando únicamente de limpieza, como digo, hemos más que duplicado la cantidad que teníamos años atrás. Es un contrato por cuatro años más un año de prórroga de duración, y por tanto yo creo que este guión de servicio público va en consonancia con, en los últimos años, lo que ha habido es una consolidación de la educación pública para todos y la consolidación de la sanidad pública para todos. Hablando únicamente de limpieza, se ha duplicado la cantidad que se invertía años atrás. Se trata de un contrato por cuatro más de prórroga, según ha especificado José María Román, reseñando que este guión de servicio público va en consonancia con la consolidación de la educación pública para todos y la consolidación de la sanidad pública también para todos. Por su parte, Antonio Naranjo ha explicado que se duplica la inversión y esto permite duplicar también en maquinaria y personal para poder tener la playa y las urbanizaciones perfectas. Un poco teníamos un poquito más, digamos, no abandonados, pero y con la maquinaria nueva y todo el personal ya que estamos metiendo, ya está toda la maquinaria pedida, lo único que tiene que hacer es que venga. Que tardan siete o ocho meses, ¿no? Suelen tardar unos siete, ocho o nueve, pero bueno, algunas ya tenemos aquí. Las hemos pedido y del tirón los tractores, por ejemplo, están, las limpias playas están casi listas y las picadas, digamos, para los chavales, por ejemplo, para las meduzas, para todo el tema, todo eso que lo tendremos en un mes. Bueno, los tractores están. Las limpias playas tardarán un mes, como mucho, un mes y medio. Y las picadas casi igual. Lo que tardan más son las maquinaria, las barredoras, lo que son las hidros, todo eso va a tardar un poquillo más. Pero vamos, con el personal que tenemos vamos a intentar de... Se va a notar cambiar la mayoría. Sí, sí, sí. Solo con el personal ya hay una variación bastante grande. Este contrato incluye la limpieza de la arena y recogida de los residuos generados en la playa, la limpieza viaria en toda la zona, desde Santipetri hasta la Loma del Puerco, limitado al norte por el arroyo Carrejolilla, así como en el parque, en pinarios públicos y en servicios especiales en fiestas y eventos. Además se llevará a cabo una inversión de 2,1 millones de euros en nueva maquinaria e instalaciones. El delegado municipal de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, ha presentado hoy a la sociedad chiclanera el borrador del Plan Local de Agua Regenerada, en un encuentro que se ha celebrado en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. El documento nace con la intención de ser consensuado con los usuarios, los distintos agentes económicos sociales, los técnicos y gestores de los servicios públicos, pero también para ser compartido y debatido con un elenco de expertos provenientes de otros operadores públicos de agua que gestionan sistemas de agua regenerada en circunstancias parecidas. Durante la jornada se ha expuesto con detalle el contenido del Plan Local de Agua Regenerada y se ha debatido sobre las principales debilidades y fortalezas de este, así como de las posibles oportunidades que pudieran aprovecharse en el municipio para incrementar la eficiencia y los usos de agua regenerada. En definitiva, Chiclana Natural y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS, impulsores del Plan, han querido hacer partícipes del nacimiento del documento a toda persona o entidad que pueda enriquecer la estrategia a futuro del agua regenerada en la localidad. El delegado de Medio Ambiente ha indicado que el objetivo es que el Plan se pueda aprobar a final del presente mes, siendo los primeros de la provincia de Cádiz en disponer de un plan de estas características, además de ser los que más agua regenerada utilizan. Hoy estamos aquí en este centro de interpretación del vino y la sala, en Chiclana, junto con los compañeros de AEOPAS y, bueno, como veis aquí, con muchos compañeros tanto de esta Administración, otras Administraciones y los diversos sectores de la ciudad, desde los campos de gol hasta los empresarios, hasta temas deportivos, etcétera, y las empresas de limpieza, porque hoy venimos aquí a hablar de la creación del plan local de agua regenerada de Chiclana de la Frontera. Chiclana de la Frontera es una de las ciudades pioneras en el uso de agua regenerada en la ciudad, que es agua que sale de la depuradora y la utilizamos principalmente a día de hoy para riego de los campos de gol y riego de algunas zonas verdes de la ciudad. Y venimos trabajando desde hace tiempo la elaboración de este plan local de agua regenerada para poder ampliar todos esos usos de la mano de la Junta de Andalucía y poder utilizarlo para riegos en pistas deportivas, utilizarlo en el bardeo y limpieza de calle, algo de lo que tenemos mucho consumo de agua y que ya vimos también que era una de las necesidades en el plan de sequía que elaboramos también hace poco, en una jornada también muy parecida a esta. ¿Y hoy qué es lo que hacemos aquí? Pues hoy estamos aquí junto con todo este amplio abanico de profesionales y gente que o bien utiliza, o bien que se dedica, o bien que gestiona este tipo de agua para terminar de perfilar y ver estos últimos retoques que le tenemos que dar a este plan, hacer una reflexión colectiva entre todos. Visto la experiencia que tuvimos con el plan de sequía, en el que también hicimos unas jornadas parecidas y fue un trabajo fantástico el que se realizó, hoy vamos a realizar aquí una jornada durante toda la mañana entre profesionales, hablando del tema, mejorando este reglamento para que a finales de este mes lo podamos aprobar aquí en Chile, en las fronteras y podamos contar con todos estos usos. Va a ser un avance, porque vamos a ser prácticamente los primeros de la provincia que contemos con un plan local de agua regenerada y además prácticamente vamos a ser los que más agua regenerada aprovechemos una vez lo tengamos aprobado. Hay que destacar que la utilización del agua regenerada en Chiclana ha servido como pilar básico para el desarrollo de las actividades turísticas asociadas a campos de golf existentes, así como para el riego de zonas verdes, pero además se ha convertido en herramienta fundamental para disminuir los consumos de agua subterránea y reducir el estrés al que se someten los acuíferos. El PSOE de Chiclana ha vuelto a mostrar su preocupación por la actual situación sanitaria en la ciudad y en Andalucía en general. La secretaria general de la agrupación local socialista, Candida Verdier, ha lamentado que el Partido Popular de Moreno, Bonilla e Ita ya tramita la concertación de la atención primaria. Pretende que las consultas y atención primaria se deriven a la sanidad privada, según ha dicho. Según ha criticado Candida Verdier, la Junta de Andalucía publicó el pasado jueves la orden para derivar las consultas y atención primaria a empresas privadas y fijar el precio de cada cita médica, que costará 65 euros a las arcas públicas. La propia ascensión Ita defendió este asunto en el Parlamento de Andalucía y llegó a decir que no se iba a privatizar la sanidad, según ha declarado Verdier. La secretaria general del PSOE ha recordado igualmente que en Chiclana, por si fuera poco, se tiene una absoluta falta de equipamientos sanitarios, citando como ejemplo el Centro de Salud de los Gallos, que la Junta aún no ha comprado. Verdier ha recordado que José María Román se empeñó en ejecutar las obras con fondos municipales, puesto que de lo contrario solo se tendrían dos centros de salud para casi 90.000 habitantes. Además, ha insistido en señalar que están a la espera de que se cumple el convenio que Junta y Ayuntamiento tienen firmado y que, entre sus puntos, se encuentra el cuarto centro de salud en la zona de La Cucarela, porque actualmente la zona de La Banda cuenta con una población superior a los 35.000 habitantes censados y solo el Centro Padre Salado, que es muy pequeño, y no tiene capacidad para atender a toda la población de este lado del río El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presentado la nueva página web VisitaChiclana.com, a través de la cual las personas interesadas en disfrutar de la ciudad durante sus vacaciones podrán conocer dónde alojarse, dónde comer y qué actividades se desarrollan en Chiclana. Una presentación que también ha contado con la presencia de la delegada municipal de turismo, Pepa Vela, la gerente de Redestinea, María Ruiz, así como representantes del tejido comercial, hostelero y del sector inmobiliario de la ciudad. La potencia de esta web viene por el alojamiento y ahí la presencia online, tanto de los establecimientos como de los restaurantes, como de las empresas de actividades, va a ser lo importante. Este buscador viene de un proveedor muy importante también en el sector, que es Ibeblu, es un buscador que igual tiene alojamiento vacacional residencial, como tiene hoteles. Está dando información de la pestaña de información del establecimiento con detalles que son públicos. O sea, quiere decir que nosotros nos nutrimos de esa información pública y es lo importante, la presencia online que tengamos. Y también quiero destacar que no es para venderle al cliente una vez que esté en Chiclana. Lo que queremos es captar a ese cliente que no sabe todavía dónde va a ir. Por esto es importante que la información esté actualizada porque lanzaremos campañas de marketing digital para atraer a ese cliente. No solo de mercado español, sino que también haremos acciones con mercado británico y alemán. Román ha resaltado que Cádiz es la provincia de mayor gasto por día de Andalucía y Chiclana está muy por encima del resto de la provincia, contando con más de 12.000 plazas hoteleras y más de 80.000 de turismo residencial, alcanzando durante los meses de verano los 230.000 habitantes. Y esta página es una página de promoción turística de Chiclana, pero sobre todo, más que nada, es un buscador. Es un buscador. Un buscador me decía, Pepa, esto es como si fuese el tribago de Chiclana, para que nos entendéramos. Leíamos en prensa que la provincia de Cádiz era el sitio de mayor gasto día en Andalucía. Chiclana, muy por encima del gasto día de la provincia de Cádiz. Muy por encima. El nombre de Chiclana, con las 12.000 plazas hoteleras y con las más de 80.000 de turismo vacacional residencial, nos lleva a un paquete de plazas muy importante. La ocupación de Chiclana, que pasamos de los 89.200 que tenemos ahora a los habitantes a 220.000, 230.000 habitantes, pues pone de manifiesto la enorme cantidad de gente. En el estudio que hicimos sobre el impacto económico y sobre la cantidad de visitas que teníamos ya de turismo extranjero o de turismo nacional, pues se pone absolutamente manifiesto. No voy a entrar en mayor detalle de ese tema. Lo que ocurre es que es importante cuando alguien viene aquí responderle a tres preguntas básicas. ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a comer? ¿Y qué puedo hacer? Y eso es lo que hace esta página. Esta página te pone Chiclana y te dice, te responde a la pregunta esa, ¿dónde me alojo? Y te pone una serie de sitios. ¿Dónde puedo comer? Y te pone una serie de sitios. ¿Qué puedo hacer? Y te pone un conjunto de las actividades que hay en Chiclana. El delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, y el director de la Asociación Cultural Deportiva de Kung Fu, Bushun Dragón Rojo y Cinturón Negro Sexto Dan de Kung Fu, Juan Manuel Ortega, han presentado la primera edición de la concentración provincial de combate, que se celebrará el próximo domingo 12 de marzo en las instalaciones del pabellón El Fondanal de 10 a 14 horas. En esta cita serán protagonistas los maestros José Enrique Martínez, instructor de Jet Kun Edu, Juan Manuel Pantoja, Cinturón Negro Tercer Dan de Taekwondo, José Carlos García, Cinturón Negro Quinto Dan en Ninjitsu, Alberto Sosa, Cinturón Negro Quinto Dan en Defensa Personal y fundador del sistema Sigma, así como el propio Juan Manuel Ortega. Es la primera concentración provincial de combate porque hemos tratado de traer distintas escuelas de los distintos puntos de la provincia e incluso de fuera de Andalucía, como viene el compañero, el maestro Alberto Sosa, que viene después de la nueva de Cazalla, de Badajoz, experto en defensa personal y en el sistema Sigma, un sistema propio que ha desarrollado él. Y se trata de encontrar ese nexo de unión que une a todas las artes marciales y sistemas de combate. Obviamente el nexo de comunicación en común es el combate. No se trata de ver cómo se trabaja el combate en cada una de las artes marciales distintas, sino de trabajar todos en conjunto al encontrar puntos en común, como pueda ser el trabajo de guardia, esgrima de golpe, acortamiento de distancia, proyecciones, trabajo de suelo, lucha de suelo. Pues cómo nosotros, en este caso estos cinco maestros, vamos a intentar llevar a cabo no de manera individual, sino colectiva, siempre los cinco trabajando a la misma vez, no en distintos tatamis, que no es un entrenamiento multiestacional, es un entrenamiento de los cinco maestros a la vez. Ya hemos hecho distintas reuniones, nos hemos preocupado de reunirnos, de ocupar nuestro tiempo libre, como los domingos hemos hecho distintas asambleas vía online, intentando llegar a puntos en común, intentando de poner sobre la mesa nuestro trabajo, cómo conectamos, en qué puntos coincidimos y a partir de ahí arrancamos. Va enfocado a todos aquellos practicantes competidores o no competidores que quieran disfrutar de las artes marciales y del combate. Durante la presentación, José Manuel Vera ha destacado que Chiclana volverá a ser nuevamente el referente provincial en artes marciales de la mano de Juan Manuel Ortega, que es uno de los grandes embajadores dentro de este ámbito. Juan Manuel vuelve a poner su trabajo y su esfuerzo para traer a la ciudad un nuevo evento deportivo, un evento que se suma a los otros muchos que se desarrollarán durante este mes de marzo en el municipio. Una programación muy amplia y ambiciosa, por este convencimiento del Gobierno municipal de sacar las potencialidades de la ciudad, que son muchas y muy buenas gracias a personas como Juan Manuel Ortega. El 14 de marzo, dentro de una semanita ya, como digo, lo mejor de las artes marciales aquí, en Chiclana, y en el pabellón, perdón, el Fontanal, correcto, el Fontanal. A partir de las 10 y en torno hasta las 2 de la tarde, como digo, podremos disfrutar de lo mejor de las artes marciales. Yo, aparte de haberle agradecido todo ese esfuerzo que hace siempre pensando y mirando no solo las artes marciales, sino en Chiclana, en su tierra, en su pueblo, que siempre lleva a bandera. También quiero terminar diciendo que, bueno, ya están viendo ustedes toda una programación, el alcalde lo comentaba el otro día, ¿no?, una programación muy ambiciosa para el mes de marzo. De eventos deportivos, tuvimos hace unos días la carrera de la batalla Chiclana, en unos días tendremos la carrera de los senderos, este evento deportivo de artes marciales. Es decir, desde el Ayuntamiento de Chiclana, del Gobierno, estamos haciendo, como pueden comprobar un esfuerzo para que todos los meses del año Chiclana brille desde el punto de vista deportivo, cultural, gastronómico, social y yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que si miran alrededor pocos municipios de Andalucía, seguramente puedan tener una programación, como digo, deportiva, lúdica, social, gastronómica, tan ambiciosa como la de Chiclana. Un mes de marzo, como digo, muy potente, pero que sin duda va a ser la antesala de unos meses de abril y mayo, también con una amplia programación, porque es el convencimiento que tiene este Gobierno de sacar al máximo las potencialidades que tiene nuestra ciudad, que son muchas, que son muy buenas y que encima contamos con aliados y con alianzas tan importantes como la de Juanma u otra serie de colectivos que se unen en esta causa, que por tanto nos hace sentirnos muy orgullosos del potencial que tiene Chiclana y todo el despliegue que vamos a hacer en las próximas semanas.